¡Hola orquimaniacos! Hoy os presento a la Phalaenopsis. La Phalaenopsis es la más popular de las orquídeas y seguro que vosotros habéis tenido alguna. Aquí no la han regalado alguna alguna vez. La Phalaenopsis se caracteriza porque generalmente la encontraréis en macetas transparentes, ya que las raíces realizan fotosíntesis y son de color verde. Aquí podéis observar el color verde de las raíces. En cuanto al sustrato, al tratarse de orquídeas epífitas, generalmente se trata de corteza de pino. Es una orquídea bastante fácil de cuidar. Por eso es una orquídea tan popular y se caracteriza porque la floración puede durar como mínimo cuatro meses. Yo he llegado a tener orquídeas en floración durante seis o siete meses, si le dais las condiciones adecuadas. Vamos a comenzar. En cuanto al riego, es una orquídea súper fácil de saber cuando necesita ser regada, porque al venir demasiado transparente, cuando las raíces adquieren un color grisáceo, significa que es hora de regarlas. ¿Cómo se regan? Se regan por inmersión. Aunque yo en invierno lo que hago, para no tener el sustrato demasiado mojado, al hacer frío es bastante posible que se produzca una infección por hongos. Así que lo que hago es echar un poquito de agua así por encima y lo justo para humedecer las raíces, pero sin empapar el sustrato. Sin embargo, en verano hay que sumergirlas y dejarlas bastante rato en el agua, siempre el agua ha de estar templada, tibia, para que se empape el sustrato y pueda durar la humedad durante más tiempo. Yo lo que hago también, como podéis ver, es ponerlas en macetas con cantos en el fondo para que en verano el exceso de agua del riego permanezca en la base de la maceta y con la humedad se evapore, favoreciendo que aumente la humedad ambiental. Nuestra orquídea nos lo va a agradecer mucho. En cuanto a temperatura, es una orquídea bastante fuerte. Se trata de orquídeas tropicales, pero están perfectamente adaptadas a las condiciones de cualquier casa. Yo las mías, por ejemplo, han llegado a temperaturas de 6 grados en invierno y el frío lo que hace es inducir la floración y la aparición de nuevas varas florales. En cuanto al máximo, pues no les gusta mucho pasar por encima de los 30, ya sabéis que a mayor temperatura, mayor humedad. Así que pulverizar bien las hojas con cuidado de no mojar las flores para que nos aguanten más. Y en cuanto a la luminosidad, son orquídeas a las que les gusta la luz, no precisan una luminosidad muy alta tampoco. Son bastante fáciles, ya os comento, con tenerlas cerca de una ventana es suficiente. Y sí que pueden agradecer algo del sol directo a primera y última hora del día, pero preocupad siempre que la luz del sol directo sea filtrada. Porque si no, el sol directo lo que hace es quemar las hojas. En cuanto a fertilizantes, mucha gente cuando le regalan una orquídea de este tipo, pues siempre dicen, pues mi orquídea no florece, o la floración es bastante pobre, o no hecha hojas nuevas, muchas veces se debe a la falta de fertilizante. No son orquídeas tampoco que hay que fertilizar muy a menudo, pero sí sobre todo a partir de abril, mayo, cuando las temperaturas empiezan a aumentar y se acelera el ciclo vegetativo de la planta, os conviene echar de vez en cuando un poquito de fertilizante en nuestras orquídeas, pero como os comento siempre, sin pasaros, porque se pueden quemar las raíces y como os comentaba en otros vídeos, se pueden producir malformaciones en las flores. Otra cosita que os quería comentar y que me preguntáis mucho es el famoso dilema de si hay que cortar o no hay que cortar la vara floral cuando se decae en la última flor. Yo lo que os recomiendo siempre que hagáis es que dejéis que la orquídea decida. Si la orquídea decide secar toda la vara, como le pasó a esta, lo podéis apreciar los restos ántimos de varas aquí, pues nada, una vez que esté seca, ya sabéis que no va a sacar nuevos botones esa vara, pues la cortáis lo más a ras que podáis de la planta y listo. Pero sin embargo, en otras ocasiones solo se seca el extremo final de la vara. Eso significa que al año siguiente se pueden crecer nuevas varas a partir de la ya existente. Yo prefiero hacer esto que os comentaba, de que la planta elija porque supone menos estrés y menos esfuerzo para la planta. echar flores a partir de una vara previa existente a tener que sacar una nueva vara floral. Por eso prefiero que sea la planta la que yo ya decida. Pues nada más orquimaniecos. Gracias por ver este vídeo. No olvidéis suscribiros y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.